un chubrino hay verlos, adiós un agradecer y vam censorship un dolls ahí un chubrino los adiós para que llegaran remedios y vos pasaron pies y vos estás enố Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra Y así se va a ir a mi tierra